Ciudadanos y ciudadanas, le habla José de la Cruz, abogado constitucionalista y laboralista. Como todos sabemos, inexplicablemente el presidente Pedro Castillo dio un autogolpe de Estado y cerró el Congreso. Luego de las declaraciones del jefe de gabinete, de la primera ministra y de los asesores y algunos congresistas, todo hace pensar que este cierre del Congreso ha sido parte de un operativo al estilo de los servicios de inteligencia, hechos que deberán ser investigados y aclarados por las autoridades en nuestro país. Como consecuencia de ello, el Congreso de la República procedió a abacar al presidente Pedro Castillo con 101 votos. Sin embargo, el reglamento del Congreso establece que cuando la vacancia se da de forma inmediata y sin debate, tal como hemos visto todos por los medios de comunicación, se requiere 104 votos cuando la vacancia se da de forma inmediata y sin debate. Sin embargo, el Congreso vacó al presidente Castillo con 101 votos. El reglamento del Congreso es claro al establecer las cuatro quintas partes para abacar sin debate al presidente Pedro Castillo. Las consecuencias jurídicas es que todos los actos realizados por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, es decir, por la señora Dina Boluarte y sus ministros, son nulos de pleno derecho. Es decir, el presidente Pedro Castillo legalmente sigue siendo el presidente de la República. En ese sentido, hacemos un llamado al pueblo peruano a defender la legalidad y el Estado de Derecho para alcanzar paz y justicia social en nuestro país. Muchas gracias.